En esta ocasión hacemos referencia al tema sobre el lavado de las manos. Durante el transcurso del tiempo existen diferente tipo de infecciones recurrentes relacionadas con la estación del año y considerando la gran cantidad de casos que se van registrando, es muy conveniente hacer referencia a las medidas preventivas que pueden ayudarnos a evitar este tipo de contagio y la extensión de las enfermedades infecciosas en general. Y entre estas medidas, una de vital importancia resulta ser una sencilla pero muy poco recordada práctica de lavarse las manos en una forma frecuente. El lavado de las manos con jabón es una de las maneras más efectivas y económicas de prevenir las enfermedades diarreicas y respiratorias que juntas son las responsables de la mayoría de las enfermedades y muertes en nuestra población infantil. Este hábito generalmente deberá ser promovido desde los primeros años en la infancia por los padres de una forma muy responsable. El inconveniente que tenemos en nuestras comunidades es que no se les otorga la importancia que tiene y en el peor de los escenarios se carece de los recursos elementales para hacerlo de una forma adecuada como son el agua y el jabón. El reto por todos los tiempos en diferentes comunidades es lograr de forma elemental que el lavado de las manos deje de ser una bonita idea abstracta a un comportamiento automático y real en todos los hogares. Es muy común entre las personas en diferentes ambientes que pueden ir desde la casa propia a escenarios públicos y medios de comunicación masiva que para limpiarse las manos muestran como aceptable el pasarse entre ellas alguna prenda desechable, servilleta o pañuelo sobre la superficie o los dedos para considerar que ya se realizó una limpieza aceptable. Trate de recordar usted durante el último mes en temporada el incremento de las enfermedades infecciosas. ¿Cuántas veces no ha oído o leído que es conveniente de lavarse las manos? Y de estas oportunidades, ¿en cuántas de ellas se ha orientado en la forma de realizar el procedimiento de una forma conveniente? Pasando luego a su propia realidad, trate usted de ser consciente consigo mismo de saber en cuántas ocasiones durante un día normal usted ha tenido la oportunidad de lavarse las manos y de ellas, si quizás lo ha realizado de una forma conveniente o de una manera adecuada. Llegará usted a concluir en el mejor de los casos que se ha lavado las manos en especial antes de comer, después de haber ido al baño y antes de preparar los alimentos. Notando con estos hechos que la práctica de lavado de manos es muy importante para evitar el contagio de las enfermedades infecciosas y que no lo hacemos de preferencia en una forma frecuente o bien quizás no de la forma más adecuada. Es la razón por lo que en esta ocasión explicaremos en este tema tratando de cubrir la mayor cantidad de dudas que se puedan tener ante esta práctica de higiene. Los gérmenes que causan enfermedades infecciosas se eliminan en forma abundante por la persona enferma a través de sus secreciones o con sus propias manos sucias, dejándolas en el ambiente para ser respirados o bien que se depositan en diferentes superficies por el contacto de la persona infectada. Son nuestras manos las que al tener contacto con todos esos objetos o personas enfermas que vamos tocando en el curso del día, las que van recogiendo la variedad de gérmenes y de forma ocasional o por sensaciones particulares las ponemos en contacto con nuestra nariz, con nuestros ojos, con la boca o con la piel que pudiera estar desprotegida a partir de una herida para dejar ahí sembrados la cantidad de gérmenes que no podemos imaginar. Y de esta forma dar inicio a la entrada de gérmenes al inicio de una enfermedad que se puede diseminar en todo nuestro cuerpo. El empleo del agua pura sobre nuestras manos, agua pura sobre nuestras manos, solo nos permite considerar a simple vista que hemos eliminado quizás la suciedad en forma aparente, pero no es garantía de haber eliminado los microorganismos que se encuentran firmemente adheridos a la piel, por lo que se hace necesario el empleo de sustancias químicas que logren disolver todo tipo de sustancias que permiten la adherencia de esos gérmenes a nuestras manos. Estas sustancias químicas son los jabones que de forma elemental se vuelven imprescindibles para una buena higiene en el lavado de todas las manos. La forma como actúan los jabones es a partir de su composición a base de una sustancia que tiene la capacidad para poder disolver la grasa en el agua y dejar las superficies en las que encontraban adheridas libres de material viscoso o adherente que comúnmente no se combinaba con el agua. El jabón entonces así permite que la grasa se pueda ahora mojar y se disuelva, entonces también o se pueda disolver ya con el agua. Permite que el agua pueda introducirse en unas zonas más estrechas al hacerle una consistencia más fluida y modificar la estructura externa de los microorganismos que también llegan a tener contenido de grasa por tener así la capacidad de alterar entonces las propiedades de su membrana celular o destruirlas y de su pared bacteriana con lo que se va a conseguir acabar la vitalidad de la mayoría de los gérmenes o microorganismos que tienen esa condición. La intensidad de destrucción de gérmenes se logra modificando algunos componentes del jabón y por ello los que se emplean para hospitales, para lavado de instrumental o las manos del personal que realiza cirugías va a tener radicales diferentes o incluso sustancias que de manera así a memoria selectiva comen o desintegran de forma más específica a la mayoría de los gérmenes. Basta señalar que el jabón habitual tiene algunos radicales que permiten destruir una gran cantidad de gérmenes para dar la tranquilidad de eliminarlos en cantidad para evitar de esa forma el desarrollo de las infecciones. Con esto se le da importancia que tiene lavado las manos pero de preferencia con el empleo de jabón para realizar un lavado de manos de una manera adecuada. A continuación se requiere que la técnica de realizar el aseo de manos sea de las más adecuadas para eliminar los gérmenes en donde se puedan encontrar en mayoría. Se podrá utilizar de preferencia el jabón en barra con su espuma formada o bien a partir del jabón líquido en una cantidad suficiente para formar una espuma suficiente haciendo la recomendación de que se sigan los siguientes pasos. En primer lugar se van a frotar las palmas de las manos entre sí para generar más espuma de forma uniforme y constante. Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando y tallando los dedos entre sí y viceversa. Ahora a continuación frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados que se tallan con movimiento constante de arriba hacia abajo. Ahora a continuación frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano puesta agarrándose todos los dedos. Frotarse con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha y luego viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa. A continuación enjuáguese las manos con agua y de preferencia séquelas con una toalla de papel de un solo uso o toalla limpia y mediante la misma toalla o toalla limpia cierre la llave y de esta forma ya van a quedar sus manos totalmente limpias. Como detalles adicionales se recomienda que se retiren todas las prendas que tengan uso las manos como los anillos y relojes que se dan de preferencia a lavar por separado mediante el empleo de los cepillos. De preferencia para evitar el contagio de enfermedades se deberá de evitar el empleo de uñas artificiales o extensiones de uñas y las uñas naturales se deberán de mantener cortas con unas puntas de menos de medio centímetro de largo cinco milímetros menos de largo y en caso de ser un poco mayor deberán de ser limpiadas mediante dispositivos especiales que hay para retirar el material acumulado por debajo de ellas antes de iniciar el lavado. El hábito de la higiene manual deberá fomentarse en el hogar de forma frecuente y en las escuelas se debe de facilitar para evitar la propagación de todas las enfermedades. Bien, esperamos que el tema haya sido de su interés y es así le invitamos a que comparta esta información por medio del enlace a través de sus redes sociales a todas las personas que puedan tener ese tipo de interés en ese tipo de tema e invitándoles a que nuevamente se suscriban a nuestro canal díganle que nuevamente tienen que activar el botón de notificaciones para que también reciban la información de cuando se publique un nuevo video. Por lo demás solamente me resta agradecer su atención esperando contar con su interés en nuestro siguiente video. Hasta luego, muchas gracias.